Muy buenas señores y señores, niños y niñas, apos, clubes y campardos, sois catélicos KM80 y estoy aquí para presentarles un nuevo vídeo de Minecraft. Muy buenas chavales, aquí estamos con una nueva serie, aquí estamos con este fantástico juego con nuestro querido Minecraft, que seguramente todos conozcáis. Y os encante, seguramente os encante, es un juego que engancha mucho. Si no lo habéis probado, pues tenéis cuidado cuando no probéis, porque suele enganchar, yo solo digo eso, yo lo probé en su día, antes de probarlo me parecía una patata y oye, fue probarlo y enganchar me saco. Así que bueno, por eso lo quería traer al canal también, para que tengamos un poquito de variedad en el canal, no sea siempre PS4, no sea siempre un charted o Grand Defauto, tener un poquito de Minecraft también, que sé que a mucha gente le gusta. Y nada, por comentar que tenemos el Minecraft 1.6.4, ya sé que es una versión bastante antigua, pero bueno, es la que tenía instalada y por no, es la que controlo y por poder meter los mods que sé que funcionan bien y todo, pues he preferido jugar en esta y ya está. Entonces también tenemos 16 mods cargados ya, y activos, que iremos viendo según vayamos jugando, así que vamos allá, un jugador y creamos mundo nuevo. Y en esta ocasión he pensado que se llame, ahora lo veréis, tal que, ah sí, es Catalytic Craft. Me gusta como suena, así que así lo vamos a poner, aquí, generar estructura, sí, tipo de ver por defecto, permitir trucos, yo creo que sí, vamos a poner que sí, por si acaso algún día queremos ponernos en creativo y, yo qué sé, y construir algo rápido o alguna cosa así, lo vamos a hacer que sí, cofre de regalo o no, y vamos a hacer que sí, cofre de regalo o no, y vamos a poner que sí, cofre de regalo o no, y, vamos, vamos, que puedes, Venga, ahí está Ahí estamos Instalación de Minecraft Combs Alive Ya tenemos la primera aparición del primer mod El Combs Alive Que decimos que somos género masculino Nuestro nombre es catalítico Ocultar etiqueta de dormir Los niños crecen, sí Mostrar partículas de animos, sí Mostrar etiquetas de nombres, sí Preferencias, las chicas Perfecto, finalizamos Y aquí aparecemos Encima de un árbol Aquí estamos, chavales Aquí estamos porque hemos venido Muy buenas No sé si conoceréis esta skin Pero se trata de Fry El personaje de Futurama De la serie de Futurama Que tanto me gusta Y por eso he decidido coger a Fry Para esta serie Entonces Aquí hemos aparecido Y de aquí nos vamos a marchar También podemos ver que arriba A la derecha Encontramos el Rain Minimap Otro de los mods Que están instalados En esta serie Que vamos a disfrutar Y nos bajamos por aquí Y nos vamos Una esplanadita No queremos saber nada De tanta selva Ni tanta leche Vamos a irnos cargando este pato Pato, 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 pato Con una pluma te doy Con una pluma te doy ¿Dónde? ¿Dónde? Muere Maldito bastardo Muere Muere No, ah, ahora ha muerto Venga, semillas A mí nos vienen mierda semillas Vamos a coger unas semillitas Sí Vamos a coger unas semillitas Que no nos vendrán mal Para tener comidita Para poder plantar Y poder conseguir algo de comidita Que son de las cosas Más importantes que necesitamos Ahora mismo Aparte de eso También Ha de comenzar Cogiendo madera ¿Ves? Un momentito Venga, ya estamos Continuamos Vamos a coger maderita Cogemos maderita Pi, 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 pi Y bueno Y vamos a ir preparando Una zona para escondernos Para pasar la noche Y que primero tenemos Que conseguir bien De cosas Para poder pasar esa noche Claro No la vamos a poder pasar Así como así Si no tenemos Con qué refugiarnos Ni con qué picar Ni qué comer Malamente vamos a poder hacer nada A ver Entonces abrimos el inventario Sacamos todo esto Hacemos una mesita de crafteo Y colocamos la mesita de crafteo aquí Y ahora vamos a hacer Unos palos Que nos vendrán bien Para hacer primero Una espadita Para poder matar A estos bichejos A estos cabrónidos Nos vamos a llevar esto Para matarlos Un poquito más fácil Vaya No tengamos tanto problema A ver ¿Dónde está este pajarito Que teníamos por aquí? Pajarito pío pío Pajarito pío pío Te quiero para mí Te quiero todo mío Venga Y otro más para la saca Perfecto Vamos a subir aquí arriba ¿Dónde hay otro? Perfecto Vamos a subir aquí arriba A ver qué se ve en esta zona Tenemos allí desierto Las zonas de desierto No son malas Y he de decir Porque hay dungeons Pues supongo que habrá dungeons De las que genera El mismo juego Que no viene mal Tampoco Suelen ser zonas En las que podemos Incluso Habitar En los comienzos del juego Antes de generarnos Nuestra propia hogar Así que vamos a jugárnosla un poquito A ver si encontramos algo aquí en el desierto ¿Qué chavales? Venga Vámonos para allá Venimos por aquí Nos tenemos al agua Agüita 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 Sube Sube Trepa Trepa Venga Subo Que ya llego Venga Perfecto Aquí estamos en el mapa En el mapa No se ve ninguna irregularidad extraña Ninguna irregularidad extraña Tampoco quisiera cansarme demasiado Ni perder Vida Bueno Aquí tenemos esta zona Hemos llegado a esta zona Yo creo que en esta zona es buena zona Aunque no hay mucho de comer Ah, mire Sí, hay cerdos allí Vamos a comernos primero Vamos a cobrar estos pájaros Todos ellos Antes de nada Vamos a dejar alguno Para que Uepa Otro lagazo Para que deje algún huevo por ahí No nos vendrá mal Y ahí en esa zona Yo creo que vamos a prepararnos Una pequeña cueva Improvisada Hay incluso caballos allí Fíjate Es mala zona esta Vamos a cobrar un poquito de comida De estos Venga, perfecto No vamos a matarnos ahora del todo No nos interesa Vamos a dejar algunos Y vámonos Vámonos A ver Vamos a coger un poquito de esto Porque podemos generar También podemos hacer algún campo Para poder generar un poquito de trigo Y hacer comida Que no nos vendrá nada mal Estoy quedando Estoy hambriento Estoy hambriento Estoy hambriento Pues necesitamos comer Y necesitamos Son muchas cosas todavía Para poder llegar al punto de comer Primero Esperad, esperad Vamos a llegar aquí Para poner la mesa de crafteo Ya en esta zona Ahí arriba estoy viendo carbón Espero que haya carbón Un poquito más abajo Aquí, mira Mira, mira Mira que bien Mira que bien Mira que bien Vamos a abrir un poquito esta zona Vamos a abrirnos un poquito Por aquí Un poquito Para poder poner la mesa de crafteo aquí Y ahora mismo Generarnos O crearnos Un pico Un pico Perfecto Para poder abrir un hueco aquí Donde podamos descansar Y sobre todo Recoger piedra Que es lo que nos hace falta En el principio Ahora recoger piedra Para poder generar un horno Para podernos hacer un pico de De piedra Y poder picar ese Ese carbón Para poder Cocinar la comida Y comer Que es lo que nos hace falta Ahora mismo Comer Y tenemos hambruna Tenemos hambruna De todo lo que hemos corrido Hemos ido a raudos Y veloces Y hemos gastado Todos los muslitos Que tenemos Bueno, también Os lo he comentado El paquete de texturas Salta a la legua Que Que no es el original Pero bueno Ya habéis visto Seguramente en la pantalla de inicio Cuando hemos estado Se ve arriba El puré Ahora no me acuerdo Como se llamaba Pero el puré Bueno, que se ve Se ve En la cabecera Lo habréis visto Bueno, ya tenemos aquí Un pequeño huequecito Vamos a hacernos ahora mismo Un pico De piedra Para poder Picar El carbón A ver Vamos a picar Este carbóncito Que tenemos aquí Este carbóncito Lo vamos a picar Esta piedra también Que nos viene bien Vamos a picar Esto Esto Bien, bien Oye, hay bien de carbón aquí Ha sido un buen sitio Ha sido buena zona Para Para empezar a A Acabar Vamos a picar Más que a acabar Ahora no estamos cavando Estamos picando Venga, picamos por aquí Picamos por allá Todo el carbóncito Bien de experiencia Pim, pam Pim, pam Pim, pam Venga, perfecto Cogemos todo el carbóncito Perfecto Y ahora Salta Mierda Mierda Para ti Vamos a quitar esto Y ahora lo volvemos a poner Vamos a atarrar Esto así Con Con De Total Total Nos sobra Y si es caso Ponemos una roca Ya también por saco Que tampoco nos importe mucho Ahí también por cerrar Y aquí tenemos Nuestra pequeña Zonita Vamos a hacer el horno Que ya tenemos Carbón para poder utilizarlo Hacemos el horno Lo colocamos ahí mismo Mismamente Ponemos una de carbón Esto Y que se cocine Venga Que se cocine Mientras vamos aquí A Hacernos una puertecica Para los acasios Nos hacemos una puertecica Vamos a quitar esto de aquí también Y vamos a meterlo dentro Vente para acá Y ponte ahí Y ahora Vamos a poner la puerta aquí Para estar bien A resguardo Vamos a hacer Un par de antorchicas Bueno Vamos a hacer alguna más Que un par Pero Pero Las hacemos Para ponerlas aquí Para tener esto Un poquito iluminado también Cerramos esto Y vamos a Hacerle esto Un poquito más grande Que estoy aquí Agobiado Estoy aquí agobiado En esta zona Madre mía Estoy aquí Yo que me puedo construir Lo que quiera Sin permisos Y sin tener que pagar Al ayuntamiento Ni Ni vamos Ni dar permiso De la comunidad De vecinos Ni nada Yo aquí puedo hacer Lo que me dé la gana Así que venga Venga Obras 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 Pues obras Vamos a hacer Vamos a hacer aquí Muchas obras Obras de expansión Vamos a expandir Nuestra cuevita Y que todavía no es de noche No sé para qué me encerraba aquí Si no es de noche todavía Pero bueno Me ha parecido buena zona Empezaremos aquí Como a conseguir Un poquito de materiales A A curtirnos un poquito A poder tener Ya cositas de hierro A poder Defendernos un poquito mejor A ver Esto parece que se ha cocinado todo Ha quedado uno Pero bueno No está mal Vamos a comer Que nos hace falta Perfecto Y vamos a picar un poquito más A ver Picamos aquí Y picamos allá Vale 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 Entonces Vamos a poner este aquí Para que genere ese Y en cuanto acabe Ponemos el Ponemos los Las chuletones Venga 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 Cogemos este Y ponemos estos Para que se hagan con el mismo calor Y por lo menos Tenemos comidita Para subsistir un poquito Y así tenemos comidita Para subsistir Un poquito Entonces yo creo que ahora Lo que debería hacer Es abrir una zona Abrir una zona Quizás 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 Así No voy a abrir un poco más Aquí Voy a abrir un poco más aquí Para Poder hacer un poquito asimétrico Lo bueno de Minecraft Al ser cuadrados Pues se puede hacer asimétrico O no Claro Entonces lo que puedo hacer Es aquí una puerta Que me lleve Como a una salita A ver Esta salita buena Que estamos construyendo Agradecería Chavales No he comentado Que si os parece Buena idea Esta de subir Minecraft Al canal Y si os gusta Le dices Al botoncito De like Para yo saber Que es una serie Que es apoyada Y que os gusta Y que la puedo continuar Así que No olvidéis Darle Al botoncito De like Y si estáis aquí Sois nuevos Porque habéis visto Minecraft en el canal Nunca había salido Minecraft Y aparecido Y si sois nuevos En el canal Os invito a suscribiros Al canal Para que no os perdáis Ninguna de las novedades Del mismo Entonces Ahora lo que debemos hacer Es empezar Yo creo que Acabar hacia abajo Vamos a empezar Con la mina Y ya sabéis Como funciona esto Chavales Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hasta que encontremos Materiales que nos interesen Así que venga Cada uno Lo hace a su gusto A mi me gusta Bajar hasta La altura 11 Más o menos Gracias al mapa Lo podemos ver Sin ningún tipo De problema Me gusta bajar Sobre esa zona Si me he encontrado Algún sitio Por el camino Que me puedo meter Y tal Pues me meto Y no rebusco bien Pero Oye Por ahora Vamos a bajar un poco A ver que nos vamos encontrando Nos vamos a quedar Sin pico En tero coma Y tendremos que subir A por un pico Hacernos un pico Pero bueno No pasa nada Subiremos a hacerlo En cuanto se nos acabe este Que va a ser ya mismo En nai menos En nai menos Se va a romper este pico Ya os lo digo Chavales La verdad es que estamos altos Estamos en una altura Bastante Bastante Que Por ahora no hemos encontrado Nada Seguimos en la búsqueda De Carbón Oro Hierro Hierro Antes que oro Más que nada Incluso diamante Ya podríamos encontrar Algún diamantito Así en un momento Pero vamos No es una cosa Que sea de prioridad Encontrar diamantes Ahora mismo No es ninguna prioridad Por ahora Con sobrevivir La primera noche Y ya nos podemos dar Con un canto en los dientes A ver Nos hemos quedado sin esto Entonces necesitamos más palos Para hacer más palos Tenemos que hacer esto Y hacemos uno y dos Para hacernos dos picos Piedra la verdad es que Ya tenemos de sobra Uno Y dos Y nos hacemos dos picos Venga Uno y dos La espada la vamos a poner aquí Y vamos a guardar No hemos hecho cofre Pues no lo vamos a hacer todavía No lo vamos a hacer todavía Porque Os voy a decir por qué Porque no tenemos madera Para hacerlo básicamente Y ahora no tenemos menos Porque vamos a hacer antorchitas Así que Había que hacerlo chavales Había que hacerlo así No os preocupéis Por ahora sigue siendo de noche Vale No tenemos mayor complicación Y nos bajamos a la mina otra vez Venga Bajamos a la mina Y mineamos Titi 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 Mineamos 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 Ostras Que hemos encontrado algo Nos oyen bichos Ahí tenemos Ostras Creeper 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 Amigo chavales Si no me gusta un pelo Que queréis que os diga No me gusta un pelo A ver Vamos a poner esto aquí Para si es caso Poder poner esto aquí Y está aquí el Creeper Míralo Eh Caraculo Hola Venga Estrategia 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 Venga Muerto Venga Bien Ha sido buena estrategia Chavales Parece que no hay nadie más Por ahora Por ahora Parece que no hay nadie más Vamos a ver Vamos a coger esto Vamos a coger esto Ya tenemos un poquito de hierro Hemos conseguido hierro chavales En un momento Vamos a volver Vamos a volver antes de nada Que no me está gustando un pelo esto Vamos a volver porque os voy a decir una cosa No he puesto ni un punto ni nada No voy a hacer que desaparezca Y no encuentre ni mi ca... Eso es... Ah no Había aparecido un barco tú Había aparecido un barco con las velas y todo Y pues resulta que son los árboles esos Nada, 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 nada Vamos a poner aquí el punto de cueva A ver Cueva Vaya Cueva Ok Aquí lo tenemos por lo menos para saber dónde tenemos la cuevita Dónde estamos residiendo Hemos hecho una buena mina Hemos hecho... Ya hemos hecho unas pocas cositas Hemos hecho una buena toma de contacto chavales Y os voy a decir una cosa Aquí en esta ocasión lo vamos a dejar Aquí lo vamos a dejar en esta ocasión chavales Una primera toma de contacto con este fantástico juego Minecraft Con Fry Se oye un zombie Se oye un zombie No me gusta que se oiga un zombie Esperad un momento Porque por si acaso lo que vamos a hacer es colocar esto aquí No creo que suban por ahí Pero bueno, por si acaso Supongo que estarán ahí afuera Pero bueno, no pasa nada Esto es lo que os decía chavales Lo que os decía Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Si es así Darle al botoncito de like Si no estáis suscritos Si sois nuevos al canal Os invito a suscribiros A mis queridos suscriptores Darme vuestra opinión De qué os parece Esta iniciativa de subir Minecraft al canal Espero que os parezca buena idea Yo creo que sí Minecraft siempre es un juegazo Yo creo que le gusta a todo el mundo Así que aquí lo vamos a dejar chavales Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros si no lo estáis Compartid los vídeos Tenemos a un Enderman tras la puerta Que no vamos a abrir Y no olvidéis Que estamos aquí para pasarlo bien Y sacaros una sonrisa Así que nos vemos en la próxima chavales Un saludo Y hasta luego Adiós